Ya estamos aquí, joven Juan Cristian Aguirre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ro? ¿Qué tal? Bien, todo bien. En esta edición, Late Night. Late, Late Night. Muy tarde, una edición tarde de departamentos, en un día que no es el habitual de departamentos, pero, ¿qué pensaban? ¿Que no iba a haber? Pues sí. Así es esto de la magia, la magia del internet. El internet que además se guarda, pues, para la memoria, ¿no? Sí, para la posteridad. Eso, pues presentémonos como se debe, esto es departamentos número 10. ¡Guau, güey! Ya van 10, qué emoción. Ya, ya son 10, 10, 10 de todo, ¿eh? 10 de escenas, 10 de departamentos, 10 de al corte. Hay 10 ediciones de todo, vamos parejitos. Eso chinga. Está, está bastante chingón. Pero, yo tengo, estuve, tengo una gatita nueva. Voy a ser el señor de los gatos, güey. Entonces, ya sabes. Sí, digo, por lo menos no vive solo, güey. Eso es, al menos, alguien sí te hallará. No te pasará como este vato de, 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 de Trainspotting, ¿no? Sí. Sí, pero, perdón, si me escuchan moquear. Es que, te das cuenta que, pues, hay un, un ritual del, pues, que despulgas a la gata. Bueno, le pones las cosas para despulgarla. Este, tienes que desparasitar a todas y a todos en la casa. ¿Qué? Sí, pues, porque viene de un albergue. Ah, o sea, sí, es, o sea, no callejera, pero. No, pero, pues, son gatitos que conviven con muchos gatitos y tienen bichos y se vacuna y, pues, comparten arena. Por mucho que no quieras, pues, están conviviendo, se llenan de pulgas. No sé. Vale. Y el último paso fue como limpiar la casa, todo, el estudio, todo. Y al último. ¿Desinfectaste con vinagre y así? Un insecticida, güey, que se llama Super Wolfo, que está muy pinche cabrón. ¿Por qué? Pues, está muy fuerte. Entonces, ya tiene rato que se puso, pero como que me quedó un poco. Se queda impregnado. Veanme, qué horror. Pero ya tienes nuevo gatito, eso está chido. Ya hay tres gatas en este hogar. Eso está chido. Entonces, bueno, estos departamentos, sí, es que estoy hablando de gatos, cuando deberíamos estar hablando de otras cosas. Están hablando unos, estamos. ¿Yo? Sí. Sí. Si no están, este, si no fueron al concierto de Adodriving, evidentemente, pueden vernos y mandarnos un mensajito. Y, pues, divertirse un rato con nosotros en esta edición especial de las 11 en miércoles. A las 11 de la noche en miércoles, ¿qué día es de mayo? 17 de mayo. 17 de mayo. 17 de mayo. Bueno, pues, nada, todo bien, creo. Departamentos 10, nos están viendo en este momento, vía Facebook Live. Ay, perdón. Ya. ¿En qué? Es que se fue nuestra imagen de repente, pero volvió. Ay, Rodrigo, ya ves. Pues es que uno hace lo que puede. Andas multitasqueando muy cabrón. Es que, pues, estoy todo con el olor del Super Wolfo, güey. No, la verdad es que me di unos poppers, güey. Me di un aire comprimido, güey. Vengo regresando en el freeze. A ver. Bueno. Gástrico, diagonal Gástrico en Facebook. Arroba el Gástrico en Twitter. El señor en full de pantalla es Juan Cristian Aguirre. Arroba al Faro de la Luz en todas las redes sociales. Lo pueden encontrar. Y, pues, yo mero. Rogalan R en Twitter. Y, pues, ahí nos atendemos, ¿no? Ahí hacemos todo lo posible por darles gusto. No, la verdad es que no les damos gusto, pero, bueno. Pues, podemos escucharlos, leernos. Pues, igual era una de esas. Exacto. Si nos escriben, igual sí les damos gusto. Sí, sí. Digo, lo que está padre es compartir opiniones. Eso siempre está chingón. No, mi querido Juan Cristian. Oye, también estamos compitiendo ahorita con Peña Nieto, güey. Se está dando un anuncio. Aparentemente. Vamos a poner a Peña Nieto, güey. Ah, no, no, no. Te engañé, te engañé. Solo es una captura que tope por ahí. Oye, disculpa. Fake news. Sí, güey. Estoy aplicando clickbait. Digo, no sería tal cual así aquí, ¿no? Pero en esas andamos. Bueno, un chingo de cosas que pasaron en todo este tiempo. Bueno, en todo este tiempo. Esta semana, güey. Muchas, 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 muchas. Y por lo que me contabas. Ah, espera. Saludos, Gabriel. Saludos, Gabo. Por ahí. A ver, yo quiero saber quién es Gabriel que fue tan importante. Como para interrumpirnos. Ah. Es que ando, ando ahorita al pendiente, güey. Entonces, vamos a, vamos a hacer interactivos, güey. Vamos a hacer digitales. Y chinga, güey. Corto. Núñez. Gabo Núñez. Gabriel. Saludos. Muchacho, muy buena onda. Está viendo y escuchando. Muchas gracias. Compártelo con tus amiguitos. Y a quien más confianza le tengas. O a quien te cague igual, güey. Si no te gusta, mejor. También, sí. Se chinguen. Ve a estos cabrones. Bueno. La onda es que hubo muchas cosas. Muchísimas. ¿Qué te parece si habremos con algo buena onda para mí? Para darme gusto. Yo sé que tú vas a rantear de todas formas. Pero con el cartel y la venta de boletos y el cartel por horarios del Corona Capital 2017. Híjole. ¿Qué te pareció? Primero, yo sé que nada te gusta en este mundo, pero ¿qué te pareció? No, sí me gustan un chingo de cosas, pero al menos ese cartel, pues, o sea, como que está muy chaborruco, güey. ¿Por qué? O sea, neta, o sea, neta, hay mucha banda, hay bandas chidas, sí, pero ya como que, no sé, güey, hubiera sido la bomba hace 10 años, güey. Todavía es bueno, no digo que sea un mal cartel, pero pues, güey, ya, no sé, como que sí me da un poco de huevo ver a esas bandas. Y también se la mamaron con todas las bandas como B, por así decirlo, que son bandas súper desconocidas, güey, la neta, güey, o sea, creo que este año me emocionó más el tren del mame de los memes que hicieron del cartel, güey, que el cartel per se. No, o sea, digo, sí, pinches headliners chidos, Green Day, güey, Foo Fighters, pero pues, no mames, güey, o sea, para nosotros, güey, treintones, pero un pinche porrito. Me emocionan más las demás bandas que Foo Fighters y Green Day, güey. ¿Qué demás bandas, güey? Ah, P.J. Harvey, ¿no? No, 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 también P.J. Harvey es una vieja loba de mar. Sí, no, sí, es muy buena, pero, güey, en general como que me parece que no es, o sea, no sé, güey, me faltó algo. Mira, de entrada puedo decirte que aquí estamos viendo el cartel, en su pantalla está el cartel que lo pueden ver también en Gásico. Voy a poner la imagen en el centro. Ahí está. Los Foo Fighters, dejémonos de Foo Fighters, de P.J. Harvey, DXX, pues tiene ya varios discos, pero me emociona mucho, por ejemplo, Elbow, güey, trae un discazo, güey. Ah, güey, o sea, por ejemplo, otra banda, güey, que es así súper de antaño, cabrón. Sí, sí. O sea, neta, Elbow es, o sea, para nosotros, güey, para la edad treintones, güey. Y digo, no está mal, porque al final del día, pues, quienes puedan pagar estos boletos de mil setecientos pesos, pues, somos nosotros, ¿no? Sin tanto peso, güey. No, ya no están en mil setecientos, güey. Pero, ¿en cuánto están ahora? Pues ya se acabó la fase uno y la fase dos. Ah, ya está en la tres, ¿verdad? O sea, aparte volaron. Es que esos pinches Foo Fighters, no sé qué, bueno, Green Day, güey, o sea, güey, o sea, digo, funciona, ¿no? Evidentemente funciona porque pinches boletos se acabaron, güey. A mí sí me gustó, güey, o sea, vamos, Cage the Elephant no ha sacado discos tan buenos, pero el segundo disco que tienen es, para mí, el mejor. Máximo Park, el primer disco, es el mejor, pero trae disco nuevo. Te pierde un poquito, güey. Sí, pero no son malos, güey. Ah, no, 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 es lo que digo, el cartel no es malo, pero o sea, me parece que no es como... Angel Olsen, por ejemplo, sí, es nueva, güey, tiene un disco del año pasado muy bueno, está chingón, Kelani, Kelani, pues es rarita, bueno, pero está nuevo, güey, vamos, es reciente, ¿no? Sí. Circa Waves también es recientón. ¿Qué más? Eso pensando en el sábado. En el domingo, Al J trae un discazo, güey, es su segundo disco, el Relaxer. Sí. ¿Dejaste a Gris Liber? Me va a decir que no te emociona Gris Liber. Güey, es que ahí es, en ese caso es como, güey, no voy a ir a ese festival solo para ver a Gris Liber. Neta, me encantaría que tocaran solos, güey, que sí hicieran su propia fecha. Espero, güey, que sí se les prenda el foquito y digan, vamos a hacer una fecha a estos vatos, porque aquí creo que no les ha ido mal. No. La neta, no. O sea, pero son como contadas las bandas que me gustaría ver y digo, güey, no mames, es un pinche cartel que, o sea, güey, no voy a desembolsar, no sé, tres mil pesos, güey, por ese cartel. O sea, no dudo que hay un chingo de gente súper emocionada, güey. Yo creo que... Pero pues soy hater, güey. O sea, por ejemplo... Antes vas a ver cosas buenas, güey. Sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no hay actos como actuales, güey, o sea, vuelvo a lo mismo. Foo Fighters, güey, Green Day, güey, Phoenix, güey, DXX, Al J, PJ Harvey, Elbow, Dashins, güey, Grizzly Bear, este... Cold War Kids, güey, Máximo Park, güey. O sea, bandas que ya tienen, puta, un chingo... Y digo, no que sea malo, güey, pero son bandas que... No sé, traen discos nuevos, pero es como... Creo que es mucho de estar reviviendo viejas bandas, güey, como que este año siento que no hay una propuesta novedosa, por así decirlo, güey. Igual estoy pecando de pendejo, güey, que me encanta, pero este... Pero, güey, la neta, no siento que sea... O sea, está chido para los que se quedaron con ganas de verlos hace 5 o 10 años que igual eran relevantes, güey, ¿no? O sea, pienso Cold War Kids, güey, Máximo Park, güey, Moway, Elbow, güey. Pero, pues, en realidad, pues, o sea, ya son bandas que digamos que ya viste y que las pudiste haber visto en el momento que era cumbre de ellos, ¿no? Eh, digo, en el caso, tal vez, de Grizzly Bear, me parece que valdría la pena porque siempre están haciendo cosas interesantes, güey, pero... Bandas como The Shins, güey, bandas como Elbow, bandas como Cold War Kids, güey, como Máximo Park, son bandas que ya, sabes... O sea, no hay nada, no te van a enseñar una canción nueva que digas chingón, güey, o sea, que me va a gustar, ¿no? Sino que, pues, vas a ir a ver o escuchar estas canciones de antaño, güey, que te gustan de esos vatos, güey. Lo mismo con Foo Fighters y lo mismo con Green Day, ¿eh? O sea, no, no, no son... P.J. Harvey, güey, o sea, no, no vas a escuchar el nuevo disco, güey. O sea, vas a escuchar los éxitos de hace dos discos, tres discos, güey, cuatro discos, que es lo que se me hace que está chafa del cartel, güey. O sea, no trae propuestas... Yo creo que sí tienen cosas muy, muy recientes, muy buenas, güey. Vamos, Foo Fighters, el último disco le fue muy bien. D.X.X., el nuevo disco le está yendo bien. P.J. Harvey sí está... Sí, lo digo, D.X.X. ni hablo porque igual es muy reciente, o sea, es relativamente reciente su tercer disco, si no me equivoco. Desde el año pasado, es de este año, güey. Sí, 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 pero lo que voy a decir es como que así, fuera de D.X.X., güey. Foo Fighters y Green Day, güey, no he escuchado el de Elbow, la neta, pero siento que va a sonar igual que lo que escuché hace cinco años de ellos, güey. Y es cuando digo, pues, vato, o sea, no sé cómo que... Tú estás pecando de súper mamón, güey, estás así súper... Ya hace falta, ya hace falta, ya ha estado muy light. Estabas muy positivo en los últimos programas, güey. Pero la neta sí me parece que este cartel es como para nosotros, güey, para la gente de nuestra edad, güey. Pero los morros... O sea, los morros no van a disfrutar absolutamente nada de eso, güey. Hasta las bandas, ¿no vas, güey? No, mamás, güey, pues de eso se trata. Para que un festival sea vigente, güey, y siga creciendo, necesita traer nuevas, este... Nuevos fans, güey. Pero tú lo dijiste, este festival es un festival, pues, que a menos que tus papás te den mucho dinero, seas clasemediero alto en México, que no es un sector muy grande, no puedes acceder a él si no eres de nuestra edad y trabaja, ¿no? Sí, te cuesta un poquito más, ¿no?, de trabajo. Entonces, pues, yo creo que de entrada está dirigido completamente a esos, y creo que está bien escogido, güey, la mayoría, todos, con discos del año pasado o de este año. No, sí, o sea, digo, está bien, pero vuelvo a lo mismo, o sea, The Sounds, güey. Apenas saqué el primer disco del año pasado. Este, Mystery Jets, güey. O sea... Sacó también discos del año pasado. O sea, porque... Y así pensando, que me emocionen, güey, quisiera ver a Shy Girls, que también, que a mí me hubiera gustado verlos cuando tenía nada más un EP hace cuatro años, si no me equivoco. Ahorita ya traen el EP y un LP, que el LP no me gustó nada, güey. Este, Moe, güey, pues, me hubiera gustado verlo igual la primera... No, no sé si fue la primera, pero es la última vez que vinieron a México, que dicen que estuvo brutal, güey. Pero ahorita, como que digo, en un pinche festival, una hora de estos güeyes, y después, o sea, primero aguantar el desvergue de no sé cuántas personas, güey, para ver a Moe, y no sé, o sea, como que... No siento que sean bandas que... Por las que te vayas a sacrificar los madrazos, ¿no? Metronomy igual creo que le iría mejor venir solito, güey. Estaría más padre en un show para ellos solos que venir a un festival, güey. Metronomy ya ha venido, ¿no? O sea... Ah, no, sí, varias veces también. Hace poquito, y yo creo que está padre porque van a venir a tocar, pues, puro macanazo, güey. Porque ya lo hemos visto mucho, incluso ha venido... Sí, güey, es como... En los últimos años. Sí, voy a hacer un ejemplo muy pendejo, ¿no? Pero, este... Es como ir a ver a Juan Gabriel, güey. Como ir a ver a Vicente Fernández, güey. O sea, en el sentido de que te van a cantar las canciones que te gustan, güey. ¿Sabes? O sea, pero nada más, o sea, es un... Regresamos... Creo que ha sido como el tenor de todos estos diez programas, güey. Pues es nostalgia, cabrón. Y ya por todos lados, pura pinche nostalgia, güey. O sea... Yo creo que... Está muy... Está comunicado, güey. Yo creo que está muy vigente el cartel, güey. Sí son bandas para un público de 28 a 40 años. Es chabuero, güey. O pensando en ese proceso, güey. 28 a 40 años, déjame eso, rudo. Disculpen a mi amigo. Perdón, perdón, perdón. 28 a 40 años, pero tiene actos excelentes con discos nuevos del año pasado, como Angel Olsen, güey. Como Zanfa, que tuvo un discazo. Como Whitney, que pinche dúo baterista... ¿Qué es? ¿Baterista y bajista? No me acuerdo, pero el baterista canta, güey. Está... Vamos. Creo que hay cosas bien rescatables, bien buenas, güey. Y bandas consolidadas con discos nuevos y buenos, güey. O sea, yo lo encuentro... O sea, yo sí me emocioné. Dije, güey, voy y no importa cómo queden los horarios, porque a donde voltee va a haber un acto bueno, güey. O sea, y si te compraste tu boletito, ¿ya lo tienes ahí? Sí, sí. Yo fui de los que contribuyó con la primera etapa, güey. ¿Ah, sí? Ajá. Ajá. Pues, digo, o sea, a mí me parece... Pues, cómete mis zapatos. Así, felicidades. Así, felicidades. Qué bueno que sabes gastar tu dinero en lo que te guste. No lo dudamos aquí en casa, porque sí es... O sea, nos gustó mucho, güey. Está... Y sí, sí, es un cartel dirigido a gente poquito más grande, quizá. Mira, Ricardo Vergara nos dice... Juan sí está bien escogido, este... ¿Qué más? Que nosotros, que como ejercicio nosotros deberíamos haber hecho nuestro bebé a Cardel, que no me parece mala idea, güey. Y dice, pues su papá es bombero y los moja a todos. Ahí está nuestro amigo Ricardo. Al tiro. Eso. Dicen, salud. Salud. Juan sí está bien escogido. Tú qué sabes, Ricardo, tú qué sabes. ¿Por qué no proponen un cartel alternativo que cumpla con lo que ustedes esperarían? Digo, eso está padre. Eso está padre, tío. Sí. Ese ejercicio, chido. ¿Sabes qué? Yo creo que yo pecaría de, vamos, con todas las noticias que salen y lo que estamos acostumbrados a ver en Gástrico, pues la fuente de información hay diario y veo muchas bandas nuevas, muchas me gustan. Entonces quizá pecaría de, pues, de escoger muchas cosas nuevas y raras. Entonces, a lo mejor no sería un recortador, ¿no? Y sabes, como ejercicio no está mal. O sea, no, yo creo que está padre, ¿eh? Si los jactamos de hacer un programa, güey. No, pues sí, me queda claro, me queda claro que sí. Perdónenme, porque estoy estornudando, tosiendo un chingo, pero es que el Super Wolfo estuvo muy pesado. ¿Super Wolfo? Super Wolfo. Insecticida. Poderoso. Sí, dicen que tengo el peor concepto de chaburruco, güey, me hice 28 años y es chaburruco. ¿Qué opinan de los tíos en donde modificaron los carteles, donde solo dejaron las bandas que tienen mujeres y todo el furor que desató en Twitter principalmente? Ah, mira, ese Ricardo está con todo, ¿eh? Ese, eso lo estuve viendo ayer en escenas con Alex, tuvimos a Marcela Viejo, ex de Quiero Club, y platicábamos un poco de eso también, de cómo un vato, pues, movió los carteles, quitó a todas las bandas con solo hombres y dejó a las que tienen o una integrante mujer o es una solista mujer, güey. Y era, vamos, el del Hello Fest creo que era una banda, güey. Sí, güey, sí está de risa eso, ¿no? Pues está, no sé, no se me hace de risa, se me hace como... No, sí, o sea, de risa de, como incómoda, güey, así como, como que no sé, regresando a mi amadísimo normal, güey. Pues esos vatos sí se rifaron, güey, o sea, era como mitad y mitad, estaba más, más, este, mejor administrado, güey, mejor repartido el pedo, güey. Pero sí, en general, este, pero sí, en general como que no, no quiero pensar que es un tema misógino, güey, no quiero pensar que es un tema sexista, más bien es como, pues, la manera en que se mueven los medios, güey, y la manera en que se suenan las bandas, como que, pues, es una chamba. Creo que, sin profundizar tantísimo en el tema, güey, creo que sí estamos en un punto en el que la industria, los medios, los curadores de festivales, los hot seekers de talento, güey, pueden hacer una chamba en donde se, se exijan encontrar más bandas con mujeres o mujeres, güey. Y no solamente irse con, con el, con el argumento absurdo, creo, de, aquí están las bandas porque son buenas, necesitas tener talento, no solo ser mujer, ¿no? En escenas lo hemos comprobado, ¿no? En Alcorte lo hemos comprobado, un chorro de bandas que no teníamos ni idea que existían, que son súper talentosos, güey, y que simplemente no han tenido la oportunidad, el espacio, la suerte, si quieres, para dar ese brinco, y parte de eso es lo que hace Gástrico, ¿no? Buscar y ser ese, ese espacio donde, donde salgan. Pero bueno, no profundicemos tanto en eso. ¿No te gustó el cartel del Corona Capital? No me gustó porque faltan más mujeres. Eso. No, pero eso, sí, no, este, a mí, te digo, no, 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 me parece que es un cartel bueno, o sea, sí hay un chingo de bandas que un chingo de gente va a querer ver, pero me parece que pudieron haberle echado un poquito más de ganas, güey, y darle, pues, buscarse otro tipo de bandas, güey, o sea, realmente, bandas que, insisto, güey, aunque suene pinche disco rayado, pero bandas que, que no, que no vayas a verlas por un tema de nostalgia, güey, que no quieras ver, no, o sea, Foo Fighters, no, que quiere escuchar Everlong, güey, o Green Day, que quiere escuchar del American Idiot, güey. No, güey, es que yo no voy a ver a Phoenix por escuchar el, el, listomania, güey, acaban de sacar, o sea, vamos, traen a los güeyes más pesados que están ahorita explotando las, las redes, güey, Phoenix, para sacar el tía amo, güey, güey, hasta puso su video en cuatro horarios diferentes, Al Jaze grabó un video apenas en, en, real de 14, o sea, son güeyes, los que están organizando, los que curan el corona, los que se encargan de traerlos a las bandas, se están sacando, así, a los mejores, en el momento, güey, va, quizá, Foo Fighters acaba de estrenar una canción, apenas, hace un día, güey, Green Day, a lo mejor, viene del, del hype pasado, ¿no?, pero si traen, You Me At Six, güey, están, son gente, súper, súper, vigente, muy vigente, güey, te metes a cualquier sitio de, de, prensa especializada en música, y traen, traen a, al que me digas del cartel, güey, o sea, sí, está, está poderoso, güey, sí, pues sí, acá dicen que si, propondría un cap, corona capital que tuviera puras bandas nuevas, no, Ricardo, tampoco, pero. No, pues es normal, ¿para qué nos metemos en esos términos? Sí, no, 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 pero más bien es, o sea, pensando en, en, en que no caigamos en estas bandas, que ya dejaron de hacer música nueva, interesante, güey, aunque sigan vigentes y sigan tocando, pero que no sean bandas que quieras ver. ¿Te parece que la música de Phoenix, de Al J, de The Shield, no es interesante, güey? Pues Al J, Al J es interesante, güey. Phoenix, Phoenix ya se me hace que llega un ratote, y igual tiene mucho tiempo que no escuché a Phoenix, güey. Al J, ni siquiera me estoy metiendo con él, ni siquiera lo he mencionado, porque me parece que este, o sea, tiene que tres, cuatro discos, y también cada disco ha sido interesante, y un poco distinto dentro de su, de su tono, güey, está padre, güey. Pero, bueno, lo mismo, Foo Fighters, Green Day, güey, PJ Harvey, Elbow, The Shins, este, ¿qué más? Cold War Kids, güey, Máximo Park, eh. ¿No están haciendo música interesante? Pues me parece que están, me parece que están, no, pues, la neta, ya no creo que sus nuevos discos sean, así, un putazote, güey. O sea, me parece que siguen sacando discos porque tenían muy buena música, güey, y la gente lo sigue buscando por eso mismo, güey. No porque ahora, o sea, y así, tal cual, o sea, Foo Fighters, güey, no es como que el último disco digas, puta, este es el mejor disco que han sacado, ¿sabes? O sea, ese es mi punto de vista. Igual y ya, cuando hicimos más, güey, ya no nos traemos más. Súper válido, no, está súper chido, porque, para que. Hazlos a Valentín, también, también, por ahí. No nos ponemos, no nos ponemos. Saludos, gracias por decirnos Chairo del Corona. Ahorita, justamente, vamos a pasar con las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes, no? ¿Qué opinan la gente que nos está viendo en la edición nocturna de Departamentos en miércoles sobre el cartel del Corona Capital? Sabemos que es un festival caro, vamos, o sea, tratemos de enfocarnos en lo que está en el cartel, en las bandas, en la música, en lo que les gustó, ¿no? ¿Qué opinan? Comuníquense a nuestra poderosísima red social Facebook, que estamos en vivo en este momento, en facebook.com diagonalgástrico, Twitter en arroba elgástrico, con Juan Cristian Aguirre, puede ser también, que es arroba al faro de la luz, y conmigo en arroba rogalanerre, y compartan opiniones, todo lo que, lo que se les antoje, vamos, para eso es este foro. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Corona Capital, a mí sí, a Juan Cristian, que está acá abajo. Igual, o sea, me parece que es un festival de masas, wey. No me gustó, o sea, yo no voy a ir, así de sencillo, no voy a comprar boleto, si me lo regalan, si me lo regalan alguien, sí, wey, pero, porque pues, wey, es música, pero, pero bueno, dice Ricardo, que él sí iría a ver a Vicente Fernández, contrario a lo que yo haría, pues sí, está bien, Ricardo. Vamos a ver qué más dice, nuestros amados, bueno, no, la verdad ni los conozco, pero gracias por vernos. Gracias por seguirnos, muchachos. Exacto, yo sí iría a ver a Vicente Fernández, contrario a lo que haría, Juan, yo lo conozco a más del 20%, pero que solo porque, por fu, iría, dependiendo de cuánto costara. Sí, pues es que igual, cuando vinieron solitos, pues qué conciertazo, cabrón. Bueno, creo que son, creo que son situaciones diferentes. En fin. Sí, exacto, exacto. Dejen ahí sus, sus, sus comentarios más, por favor. Exactamente, déjenlos por ahí y, pues nosotros vamos a seguir con el siguiente tema. Ah, no la vi. ¿Cuál? No la vi, debo aceptar que no la vi, o sea que no quiero spoilers, Juan Cristian, por favor. Ah, ya sé. Vamos a hablar de Alien Covenant. Híjole. Que tú te lanzaste a verla, yo estaba, estoy todavía muy emocionado, me gusta mucho la saga y me gusta mucho Prometeo, contrario a lo que, pues muchos amantes de la saga, otros amantes de la saga piensan, ¿no? Que fue muy lenta, lo que sea, ¿no? Me gusta mucho la película, estoy esperando ver, tener un poco de tiempo para poder ver Alien Covenant. Tú ya la viste y concuerdas con todas esas reseñas que la deshacen, la destrozan completamente en la red. Cuéntanos si después le ves. Mira, Ricardo Vergara tiene la razón, al final se mueren todos, güey. Ah, no, pero este, híjole, es que el problema con esta película es igual lo que veníamos hablando, ¿no? Por ejemplo, tú que eres un clavado de los superhéroes, ver luego las adaptaciones que hacen al cine no te gustan, güey, porque no se apegan mucho a como a lo que tú conoces como fanático, ¿no? Siento que eso pasa con esta película. Este, hay un tema en particular importante con los aliens, los xenomorfos, que pues como que hay un gap gigantesco de dónde vienen, de lo que ya digamos que si te gustan estas películas sabes o crees saber dónde vienen estos alienígenas, ¿no? Y acá pues te la cambian de cierta manera que te quedas así como de, híjole, como que no te la compro tan fácil. O sea, parece más una película de, de este Fassbender que de, que de los aliens, güey. ¿Es la, no? La, sí, igual otra cosa que no me gusta, o sea, lo interesante que es que trabajaban con estas, con estas películas es que regresando a este tema de las mujeres empoderadas, pues siempre han sido personajes femeninos muy fuertes, güey, muy destacables, güey. Este, pero en este caso, güey, la, 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 digamos que la heroína, pues no, no del ancho, güey. La neta sí se queda corta para, para el papel que, que, que está, que está llevando. En cuanto a, digo, en cuanto a cinematografía, en cuanto a estética, ese tipo de cosas, este, pues está chingona. Digo, es imposible que esas películas para los millones que se gastan de dólares no salgan chingonas visualmente. Ajá. Este, ¿qué más? Los personajes, pues, no están tan bien como escritos, güey. No te acabas de, de, de enganchar o, o, o como de encontrar el sentido o el gusto a esos personajes, güey. De plano, así, de. Porque se esforzaron mucho en, en mostrar varios sectores de la población en, bueno, lo que yo he leído, lo que vi en los trailers. Pues mira, los sectores de la población, ¿no? Sale, sale, sale. En esos personajes. Sale Damián Bichir, güey, y, y, o sea, y tal cual es como, o sea, en pantalla debe de tener, así, exagerado, siete minutos, güey, de dos horas y cacho que dura la película. No mames. Ajá. O sea, no mames, exactamente. Eh, que, eh, sale este vato de, no sé si, si ubicas Pineapple Express, ¿no? Ajá. ¿Recuerdas que son, eh, este güey, se murió el nombre? Eh, ah, me caga tenía toda mi memoria. O sea, los dos principales. Se Jogen y James Franco, güey. Y ya ves que hay un, un gordito, güey, que es el, como que es su cuate, pero que los traiciona y que también sigue siendo su cuate. Un gordito. O, o que sale en This Is The End también. Ay, espérame, espérame, ya sé quién es Dices, pero déjame buscar el, el nombre. Es, este, no son, gracias por, Valentín, gracias por mandarnos James Franco, este Trojan, pero no es ninguno de esos dos, es el otro, güey. Igual sale en This Is The End y es el que sale como malo que sodomiza a Chanin Tatum. Ay, espérame, 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 ya, ya, ya lo tengo aquí. Ah, Danny McBride, Danny McBride, este, igual, ha salido en El Mundo Perdido con Will Ferrell, tiene una serie gringa donde él es béisbolista y sale con esta chica. Ah, odio tener tan una memoria. Este, bueno, X. Bueno, pero el punto es que ese güey, pues, esperarías que no rifara, la neta, porque es un comediante de cine súper bobo y es de los que tiene mejor papel en esta película, entonces, pues, se me hace muy curioso, güey. ¿En plano? O sea, si lo viste así como de los mejores papeles. O sea, está Michael Fassbender, está la chica que no recuerdo el nombre y está después este vato, en ese orden. También son los que tienen más tiempo en pantalla, entonces hay más chance de desarrollar esos personajes. ¿Y qué más? Pues, básicamente eso, o sea, me asusta que estuve leyendo bastante al respecto y que el vato amenaza a Scott Ridley, que es como el creador de estas historias de Alien. Está amenazando con aventarse dos o incluso hasta tres películas más que tengan que ver con esta parte de la backstory de Alien, ¿no? Y la neta, pues, no lo está haciendo muy bien, güey. Incluso, o sea, aquí en una toma del tráiler ves a estos tipos caminando en un planeta parecido a la Tierra, porque aquí el punto es que la Tierra ya se fue al carajo otra vez, y pues es como lo típico, ¿no? Sí. Y este... ¿y cómo se llama? Y... y tienen que buscar nuevos planetas, ¿no? Se supone que están buscando... ellos ya tienen un planeta localizado, su nave se va a colonizar este planeta, pero por alguna razón se reciben un golpe, una descarga como de luz, una onda solar, güey, entonces tienen que despertar antes los de la tripulación, y se dan cuenta que hay un planeta mucho más cerca de lo que... del que tenían ya como programado ir. O sea, ellos no tenían ni idea de que iban a ir al planeta de los humanotes, güey. Ajá, no sabían que iban para allá. Pero sin spoiler, ¿eh? Espérate. No, esa... No, 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 o sea, eso es parte... eso es parte del tráiler, o sea... Ajá, sí, sí. Tal cual, o sea, iban, iban a... iban a colonizar un planeta, resulta que viene esta... esta onda, este... de sol, se... tienen que despertar, y se dan cuenta que en lugar de tener que viajar, no sé, X cantidad de tiempo, tienen que viajar una fracción de tiempo, y pues pueden colonizar ese planeta nuevo que encontraron, ¿no? Y ya, ahí arranca toda esta onda, que es llegar al planeta de los... de los originales, de los humanotes, este... y pues encontrarse con... con... con los nuevos aliens y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, básicamente es eso la historia. Eh... o sea, es como... os digo, sales contento porque sí hay gore, porque sí hay, este... algunas escenas de acción, porque sí hay algunos momentos en los que te hacen brincar, pero... ya después la analizas un poquito más y es así como de verga, algo... algo no está bien, güey. Algo no está bien, así como... Dicen que... yo leí que... que... estaba muy decepcionada a cierta... parte de la población que la va a ver... eh... porque... no daba miedo... y esperaban... pues más terror... como... Sí, pues... Salían viejitas... Sí... ¿Qué te espantaba con... con la sangre, con... no sé... pues ver al xenomorfo, güey? Tal cual, un monstruo, güey, horrible... Sí, sí, sí... no sé, hay... o sea... vale la pena en el sentido de... sí... no sé, güey... sí... 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 Sí te puedes molestar, sí te puedes encantar, es... es un volado, güey. Así, muy, muy cabrón. Este... sobre todo por la parte de... o sea, vuelvo a lo mismo, como todos los procesos que siguen... eh... desde cómo... no sé, desde cómo un... un... este... uno de estos succionadores se pone en la cara de una persona y el tiempo que tarda en... en gestionarse un alien y salir de su cuerpo... eh... no sé... muchos... muchos detallitos que... que no te terminan de... al menos a mí no me terminaron de convencer. Me entretuvo, sí... pero... pues fue como... como... pues no sé, me gusta un chingo la comida rápida, güey... entonces... pues tiene un chingo de sal, güey... tiene un chingo de azúcar... y pues vas a salir... pues con la panza llena... pero... ajá... pues no... no te nutrió nada, güey... Me gusta tu... tu ejemplo, güey... tu analogía con... la comida chatarra llena de... de sal y azúcar, güey... No, en esta sí, o sea, vamos... vas a pasártela bien, te vas a entretener... Vamos... esperen... todo esto es... en... en los ojos de Juan Cristian Aguirre... Sí, claro... Al faro de la luz... eh... Yo los invito a que vayan... Exacto... Y tengan su propia opinión... El mejor opinión... este... Lo tiene usted... bueno, en este caso... El público... el público... sí... Exactamente... no... no tienen la mejor opinión, la verdad... pero pues estaría chido escuchar y compartir... Lo que pensamos todos, ¿no? Y así... se hace como... una discusión más... sabrosa, güey... Yo no la he visto, entonces... debo confesar que... Sí, estoy un poco tocado por todas las... las... las críticas, ¿no? Están... están ahí medio... medio... pues duras... Sí, güey... Pero... estoy tratando de que no me peguen tanto... No, o sea... Quiero verla... quiero verla... Sí, o sea... No hay... no hay... tampoco hay mucho en el cine ahorita... Entonces... O sea... en cine comercial... Que en la Cineteca... güey... me aventé la... Una de las películas que estuvo nominada a las Oscars... Que era un stop motion... Y... pues... güey... si están en el DF... Vayan... esa película sí vale la pena... ¿Cómo se llama? Eh... estoy en eso... ¿Cómo que la fuiste a ver? Es que estaba en... Güey... tengo... O sea... Recuerdo... Recuerdo... O sea... No... De hecho... Ajá... No... es que está... Pues güey... Es el pedo que son internacionales... Entonces... Ajá... Ok... Este... Pero... Es... O sea... Se llama Calabacín... El personaje principal... Y la película también... Ajá... Pues es una película stop motion, güey... Este... Mi vida como Zucchini... O mi vida como Calabacín... Este... Mi vida como Calabacín... Déjame buscarla... Ajá... La vida... La vida... ¿De dónde es la película? En español... La vida... La vida de Calabacín... Es el nombre en español... Es... Es una coproducción... Suiza... Si no me equivoco... Y francesa... Eh... Evidentemente... Pues está toda en francés... Pues hay que leer subtítulos... Este... O si saben francés... Pues los felicito... La pueden ver sin ningún problema... Eh... Y la verdad es que... O sea... Me gusta mucho el stop motion... Eh... De repente me dedico igual a esas cosas... Y... Fue muy satisfactorio... Ver una buena historia... Y... Contada en stop motion... Porque igual... Ya tenía muchísimo que... Que la gente... O sea... Como que... Pasa mucho con este tipo de producciones... Que se clavan demasiado... En la forma... Más que en el fondo... O sea... Se preocupan mucho más... En hacer... Es muy bonito... Exacto... Una muy buena animación... Mucha calidad... Pero la historia está guanga... Güey... Y en este caso... Las dos cosas... Funcionan bastante bien... Bastante, bastante bien... Muy entretenida... Este... Y... Pues muy inteligente... Me parece a mí... Este... Es la historia de un chavito... Que accidentalmente mata a su mamá... Y eso hace que quede huérfano... Y... Llega a un... Orfelinato con otros... Otros niños... Que están en circunstancias similares... ¿No? No de que hayan matado a su mamá... Pero sí de que igual... Son huérfanos... Y pues de diferentes... Por diferentes razones... ¿No? Eh... Es una historia tierna... Es una historia compleja... Y es una historia divertida... ¿Qué es Stop Motion? Stop Motion son... Si alguien vio la de este... Nightmare Before Christmas... Disculpen mi inglés... Es... La de Cubo... Tal... El... Ajá... La de Cubo... El asombroso mundo de Jack... Fantastic Mr. Fox... Ajá... Ese tipo... Eso es Stop Motion, ¿No? Cuando agarras figuritas... Y las empiezas... Exacto... Es hacer una película con monitos... Moviéndolos poco a poco... Y haciendo cuadro por cuadro... Por frame por frame... Gabo... Gabo... Gracias por echarnos la mano... Para... Decirlo de manera más sencilla... Sí... Básicamente es eso... Eso es Stop Motion... Tú eres súper fan de las redes sociales... Por eso lo tenemos... Ahí al pie del cañón... A jugar... Sí... Aprovechar que... Como que nos funciona el horario... La gente está más amigable... O no sé si amigable... Al menos... Ya vi que estás hypeado... Estás como... Como que no lo puedes creer... Sí... Sí... Está extraño... Eh... Ricardo Vergara... Que es una película de Stop Motion... Maldita mala memoria... Yo te invito a que nos invites... A la mamardilla otra vez... No entiendo... Creo que estos son... Chistes locales entre tú y él... ¿Verdad? Aparentemente... Aparentemente... Entonces... No tenemos bien la idea... Pero... Gracias por escribirnos... Gracias... Bueno... Entonces... Nos invitas a ver... A... La vida de Calabacín... Es una animación para adultos... Nada para niños... No... Y había muchos niños en esa sala... Eso es lo más curioso... Sí... 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 Pues... Los papás cultos... Ya sabes... ¿No? Pues sí... Son monitos... Estaba novedad al Oscar... Voy a llevarla... A ver... Pues la cineteca al final del día... Sí... Sí... Pero sí... Si tú tenías algo más para rantear... Pero no recuerdo... No... Rantear no amigo... Más bien alabar... Life... Life... Master of None... Master of None... Con Aziz Ansari... Híjole... Esa sí está... Bien... La segunda temporada... Sí... Que dice... Aziz Ansari justo que... Que después de esta segunda temporada... Va a tomarse un gran descanso... De Master of None... Pues hace bien... Porque la neta se... O sea... Sí se ve que... Se agotó güey... O sea... Sí le echó muchas ganas... Sí está bueno... Muy buena... La neta... No sé qué tiene este vato... O sea... Se nota que tiene una obsesión con el cine italiano... Así... Monstruosa güey... Porque todo el tiempo hay guiños a... 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 Como escenas clásicas de... De este cine italiano... Pues de la... De la nueva ola... O sea... Setentera... Ochentera... Este... Bien contado... Y... Sigue con estos temas como tabús... Digamos... Muy... O sea... El vato... El vato es un stand-upero... Y su stand-up se basa básicamente... En... En esta onda de... Pues que él es una minoría... Y que sus amigos son minorías... Y que tienen que vivir en un país donde... No aceptan a las minorías... Y que tienen que luchar por crear su propio espacio... ¿No? Entonces todo el tiempo está en esta dicotomía de... Este... Cómo se tiene que comportar un hindú... Con su familia... Versus cómo se tiene que comportar un hindú... Este... Ante la sociedad... Versus cómo quiera él actuar... Como persona... ¿No? O sea... No definirse por una raza... Y... Y... Y amplio un poquito más ese tema... Pues... Jugando con... Con otros personajes... Una de sus mejores amigas en la serie es una lesbiana... Hay un capítulo en particular donde se cuenta... De una manera muy inteligente... Su proceso de contarle a su... A su... Y a su tía... Y a su abuela... De que es lesbiana... Y cómo lleva... En Día de Gracias va haciendo todo este proceso... ¿No? Cómo se van acostumbrando... Año con año... A este... A este... A esta cosilla... ¿No? Y también con esta ilusión de... Como... Del cine italiano... De esta... Como... De la nueva ola... Aprovecha para traer a una actriz... Que sale en... Una película de... Este... Woody Allen... La de Arroma con... Con Amor... Una de las viñetas que se cuentan... Es con esta chica... Este... Y pues digo... La rescata de... De Italia... La trae acá a su serie... Y pues... Vive como su historia... Mágica... De romance... A la italiana... Güey... Pero en Nueva York... ¿No? Entonces... Está... Está entretenida... Está... Está muy... Está muy linda... Digamos... Sí... Yo... 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 Escuché algunos comentarios... De la serie... De la primera temporada... Porque... La gente que la está viendo... Apenas la está viendo... O sea... Todavía no está viendo... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de... Master of None... En Netflix... Es la segunda temporada... Este... Si no la han visto... La primera... Pues vean la primera... Y... Pues ya se chinga la segunda... ¿No? No hace falta... Si quieren ver sobre la segunda... Igual se la van a pasar muy bien... Es lo que me han dicho... Que no necesitas ver la primera... Pero... Que sí es una serie muy inteligente... Tampoco la he entrado... Estoy entrando la de Harold Boss... Justo la que... Ay... Hace como un mes... Ajá... Me parece muy entretenida... Muy exagerada... O sea... Güey... La vieja te cae gorda... Todo el pinche de tiempo... Está gritando, güey... Pero no la odies tanto, güey... Te vienes ranteando duro... Sí, la vieja... Pero... ¿Sabes qué? Pero... La vieja es un personaje... Súper irreal, güey... O sea... Si lo ves... Pero se supone que es ella, güey... O sea... Se supone que sí existe... Se supone que... Hice un emporio, güey... La serie dice tal cual... Al principio... Esto es una muy floja... Secuencia de eventos reales... Muy... Muy floja... Al final, así... Ajá... Muy, muy, muy... O sea... Esa pegada... Está basada en... Pero no es para nada... Fiel, güey... Como que te lo avisan, ¿no? Y sí... Ves a la vieja... Y la vieja es como... Una vieja increíble, güey... Está bien guapa... Está bien buena... Es... Muy agradable... Cuando quieres serlo... Muy graciosa... Muy espontánea... Es como... El paquete que... Mucha gente querría... Cuando... No es culera, güey... Pero... Sí... Sí... O sea... Lo ves y es algo... Completamente irreal, güey... Que seguramente un chavito... De 16 años... Quisiera imitar... ¿No? O sea... Como que... Ah, sí... Una chava... Totalmente sin tapujos, güey... Eh... Es divertida... Es divertida... Ya hablamos de esto... Hace... Varios... Varios... Varios emisiones de... De departamentos... Pero como yo soy un tardado... En... En todo esto... Del tiempo libre... Y las series... Pues... No las veo tan rápido... ¿No estás triste, güey? No hay gente que se está divirtiendo... Viendo... Todavía... Todavía seguiré el concierto de The Drive-In... Yo creo que se ha terminado... Ya... Ya debió de haber terminado... Yo creo que sí... Sí... O si no están saliendo... Pero... Algo... Bueno... Es... Que está The Drive-In... En México... Con disco nuevo... Que hubiera estado de lujo... Que lo traje a la corona también... Sí... Pero bueno... No se puede todo... Ah... Pues es que... Le puede sacar más lana... Solitos... Que... En bola... Pues yo creo que a lo mejor... Les ganaron la fecha... Porque... Según yo... ¿Te acuerdas cuando regresó... La Fórmula 1... Hace... ¿Un año? Ajá... Al autódromo... Pues tuvieron que mover al corona de fecha... De octubre a noviembre... Y le dio la madre... Porque aprovechaba octubre... Con muchos festivales gringos... Para jalar las fechas... Sí... Bajarse a los artistas... Exactamente... Entonces... El del año pasado... Pues decepcionó a mucha gente... ¿No? Entonces... Este año... Creo que... Hicieron un esfuerzo más grande... Entonces... Pues... Yo sí voy a ir... No importa... No le hagan caso a Juan... Vayan... Vayan... Se van a divertir... Eh... Bueno... Y... Después de eso... Podemos platicar... Nos... Ya nos tardamos mucho con... Con la... Nos tardamos ya... ¿Con qué? Con la pantalla... Con todo lo que pasa en la pantalla chica y grande... Sí... Pues nos orientamos media hora de festival también, ¿eh? Sí... Oye... ¿Sabes qué? Antes de terminar con lo de la pantalla grande... ¿Qué onda con el... El robo a Disney, güey? No sé si ya se... Soluciona... Lo de... Ya no le... Ya no le di seguimiento, güey... Pero... Pues bueno... Qué bueno, güey... Pinches piratas del Caribe, güey... Vale, verga... Bueno... Pinches piratas del París... O sea, güey... ¿Te duele eso? O sea, crees que... No... Y también pinche Disney, güey... Que ya no mames... ¿Cuántos van? ¿Como cinco o seis? De piratas del Caribe... Creo que es la quinta... Pero... ¿Ví el tráiler? Tiene público, güey... Es como... Es como lo que fue... Claro, güey... O sea, volvemos a lo mismo, güey... O sea, es pinche... O sea... Efectos especiales chidos, güey... Actores dos, tres famosos... O muy famosos, güey... Este... Una historia palomera... O sea, güey... Están diseñadas para vender... O sea, no tienen un pelo, ¿no? El highlight de aquí no es tanto la película, ¿no? Es... Güey... El ataque del WannaCry... Del... Del ransomware... Que... Pues desmadró... Sistemas de salud enteros en... En España, güey... O sea, todavía no se componen... Güey... O sea, telefónica... Televisoras... En la madre... Sí, güey... A televisoras mexicanas... Le... Le... Encriptó... Este... Así... Y sabes por qué, güey... Porque la pinche gente no actualiza sus pinches computadoras, güey... Sí... Y sabes qué pasó... Particularmente en los lugares donde... Donde conozco gente... Donde trabajo... Eh... Son de las empresas tan grandes... De esas que tienen tantos empleados... Que... Se quedan con un Windows... Estable... No sé... Windows 10... El... La... No sé... 10.1... La revisión 13... No sé... Y... Todos los parches consecutivos... No los puedes bajar tú como usuario... Porque todo está controlado por un área de sistemas muy grande... Entonces para instalar cosas hay que hacer mil llamadas... Ya sabes... Es... Un pedo... Codín increíble... Y... A todas esas empresas que no actualizan... Porque Windows sacó el parche para esa vulnerabilidad... Desde febrero de este año, güey... Y por eso sí... O sea... Tenemos... Este pedo... Es pinche hueva de no actualizar, güey... Y la gente... Vamos... Tus encargados de IT... Eh... En empresas... Porque fueron empresas... Pues te están comiendo los mocos, güey... Y tú... Si tienes... Pues tu compu con Windows... Pues también, güey... Dale a actualizar, güey... No sé... Esto fue para empresas más... Pero... Pero fue por eso... Fue por Desiria... Porque Windows... Desde febrero anunció... Que estaba este pedo... Sacó un bache... Y pues sí... Las empresas que tienen encriptado sus cosas... Pues es... Creo que fue por eso... Por... Por no... No hacer caso... Tu equipo de IT es malo... Y por el otro lado también... O sea... Un solo morro, güey... De 22 años... Fue el que pudo parar el ataque, güey... O sea... Una persona... Sin saber, eh... No, sí... Fue también como casualidad... Pero aún así, güey... O sea... Ya... Ya este mundo... Ya está completamente diferente, güey... Sí... Yo a los 22 años... Creo que estaba borracho... En alguna pulquería... O... Un bar escolar... Seguramente... Exacto... Seguro... Exacto... Seguro yo estaba echando chelas, güey... En el pichaval... A la vuelta de mi escuela... De la uni, güey... Seguro... Ay... Comiendo unos tacos de carbacóa... De allá de... Ah, no... A los 21 ya me había graduado, ¿no? A los 22 ya estaba afuera... Sí... Estaba en mi casa... Estaba en mi casa... Quitándome la pelusa del ombligo, güey... Viendo seguramente Wits... O una serie de ese tipo... Ajá... Puede ser... Yo no recuerdo que estaba haciendo... Pero seguramente estaba borracho... Eh... Pues nada... Eso fue lo último que les vamos a hablar de... De la pantalla chica y grande... Sí, ya muere... Y podemos... Ahora sí... Pasar... A algo de música... Si te parece... Juan Gresge... Y... ¿Qué te gustó? Pues más bien... Yo ahorita traigo un tema de... No sé si ubicas a esta banda... La banda queer... Que se llama Power Bottom... Mmm... Sí la ubico... Más por el hype que causan... Por el tema que te da ahorita... Ajá... Que por su música... Su música la verdad no me gusta nada, güey... Es que lo más curioso es que estos... O sea... De que salieron digamos... A ser relativamente populares... O sea... Llámese Pitchfork, güey... Llámese Spin... Todos lados... Tiene... Tiene... No, no, no... O sea... Previo a esto... Igual tiene poco... Tiene a lo mucho... Unos cinco o seis meses... Que empezaron medio a levantar... O... O empezar a sonar en el radar de... De la gente que escucha... O un poco más popular... Digamos... Dentro de este... Mundo de música independiente, ¿no? Y... Pues se fueron al carajo, güey... Con algo... Pues algo que... Que supongo que hace... Casi cualquier... Como cualquier... Este... Persona en su banda... Cuando tiene un concierto... Pero aquí pues... Se les hicieron de pedo... Por lo que representan... Yo quiero pensar que es eso, güey... O sea... El problema que tuvieron ellos... Fue que uno de... De los integrantes de esta banda... Se agarró una morra, güey... Y la morra la denunció... Ah bueno... Eso es nuevo... Eso es súper nuevo... Pero desde antes ya tenían... Yo creo... Digo, no sé... Bueno, más bien sí sé... Pero... Empezaron a ponerles mucha atención... Por su... Condición queer, güey... Ajá... Como banda, ¿no? Después... Esto que... De lo que hablas de... Del abuso sexual... Ajá... Del acoso, más bien... Fue... Fue como... Pa' penitas, ¿no? Como esta semana... Sí, o sea... Se fueron al carajo, güey... Su disquera los dejó ir... Este... Toda su gira... Que tenían para este año... Se la cancelaron, güey... Este... Todas las plataformas digitales... Llámese Spotify... Llámese... Este... iTunes... Ya lo sacaron igual del catálogo, güey... Este... O sea... Los banearon por completo, ¿no? Y... Aquí... No quiero decir que este bien o estén mal... Lo que sí quiero decir es que... Pues güey... ¿Cuántos pinches artistas no tienen la costumbre de... Elegir morras y llevarlas a... Este... Al backstage... ¿Sabes? Y pues a estos güeyes... Pues se les salió de las manos bien cabrón, güey... No sé si es por un tema de... Por... Por lo que se supone que representan... Que es toda esta onda de LGTB... Blah, 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 blah... O... Pues tuvieron solo muy mala suerte, güey... Yo... Yo me temo... No lo sé tampoco... No podemos hacer... Más que especular, ¿no? Eso es un hecho... Sí... Pero... Así como fue su fama... En mi opinión... Pues efímera... Porque... Al menos yo... Escuchando su música... Pues no encuentro nada... Suena... Suena a música... Música punk... Punk... Pop... Que escuchabas... Hace 10, 15 años... Yo creo que peor, güey... A mí no me gusta... Pero personalmente, ¿no? Yo no escucho eso... Entonces... Lo que empezaba a leer es como que sí... Su condición queer... Lo cual está mal, ¿no? Porque... Hay bandas con gente... Pues... Ni siquiera queer... Este... Transexual... No, pues... Más bien... Sí... O sea... Por ejemplo... Sam Vincent, güey... O sea... Está... Es queer... Claro... Pero... O sea... También esto... Es parte de todas estas como cosas de las que se pueden... Como jactar... O hablar... O tomarlos como porque son diferentes, ¿no? Pero pues, güey... O sea... Al final del día lo que importa es la música, ¿no? O sea... Lo que tocan y lo que... Y lo que proyectan en el escenario, güey... Sí, por eso te digo que es una lástima porque bandas como Against Me... Que traen cosas bien chidas, güey... Y... Pues salen embarrados... Por alguien más, ¿no? Y si... Ni siquiera... Como que hayan hecho algo, ¿no? Sino que los medios están muy acostumbrados a... Pues encajonar... Y eso está gacho, güey... Pero... Sí... Feo, feo lo de... Lo de Power Bottom... Eh... Feo lo de Power Bottom... Sí, o sea... La verdad también... Sí, o sea... Pobres vatos, güey... O sea... No digo que lo que hicieron estaba... Lo que hizo estuvo bien... Porque no está bien... No... Pero pues digo... Tú qué culero, güey... Que te haya tocado la mala suerte que te cacharan... Y que te fueras al carajo, güey... O sea... Muy mala suerte... Pues... Yo creo que... Y bueno, igual iba a barguismo... Porque igual ya llevaban... O sea... No era la primera vez que el vato lo hacían... ¿Sabes cuál es la onda? Que igual no sabemos la verdad, güey... No sabemos si este güey... O sea... Puede haber rockeros que se llevan chavas al backstage... Pero... Pero no a huevo, ¿no? Ah, exacto, güey... Que son rockstars, güey... Y que la chava estaba dispuestísima... Y los dos terminaron muy felices, ¿no? Ay, nos vemos chido... Nos la pasamos bien... Y no sabemos aquí si en realidad es... No, pues aquí se supone que no... O sea... Incluso las bandas que los apoyaban en su gira... Pues decían así como... O sea... Ya esto ya lo habíamos visto... Pero pues nos hacíamos de la vista gorda, güey... ¿No? O sea... Veíamos que esta persona llegaba... Y asaltaba a las personas... Este... Pero pues decíamos... Bueno, así son estos güeyes... Nadie se las hace a pedo... Pues tampoco sabemos a la pedo nosotros, ¿no? Pero pues ya... Se hizo todo este cagadero, güey... Y pues ya... Se chingaron... Un rato... Porque igual... Pues recordemos... O sea... Tenemos memoria muy corta, ¿no? O sea... Pues pensemos en este vato... D'Angelo, güey... Que... No, no... Si era D'Angelo... Estoy diciéndolo mal... ¿Cómo se llama? El... El... Eh... El hombre negro... Que se supone que violó a una niña de 15 años... Y la orinó en su cara... Estoy... Ignorante... Completamente... Bueno... Pero pues era un vato... Es un rapero, que la neta... Bueno, cantaba... Canta... D'Angelo, es de rhythm and blues, ¿no? Más o menos... Sí, como de sonda... Igual estoy diciendo muy mal... Estoy ahorita... Muy disperso, pero... Pero o sea... Digamos... No es la primera vez... En la música que ha pasado eso... Y también... O sea... Famosos que han tenido problemas... Tipo Woody Allen también... Que pues, güey... O sea... Tiene pedos de que según violó a... Este... A una de sus hijas... Acabó casado con su hijastra, güey... O sea... Todo ese tipo de cosas... Sí, güey... Eso no ha impedido que el güey... Siga haciendo películas... A lo pendejo, ¿no? Sí... Eh... Híjole... Ahí nos metemos en... En terrenos... Bien delicados... Sí, súper... Súper cabrones... Porque son... O sea... Son cosas... Completamente aparte, güey... Y la justicia... ¿Cómo actúa con personas famosas? Ciertas personas famosas... Con ciertas características... Y... Otras con... Con diferentes estatus... Quizá... Todo es distinto... Es... Es... Es feo... No queda otra... Otro adjetivo, creo... Es feo como esas extensiones... En la ley... Y en la justicia, ¿no? Pero... Sí, güey... Se nos acabó el programa... Mi querido Juan Cristian... Bueno, se acaba en... En... Dos minutos... Y antes de que se acabe... Como no tocamos casi música... El día de hoy... Dale, dale... Disculpa, amigo... Puro... Puro este... Puro... Puro chismarajo... Pura nota... Pura nota roja... Puro chismarajo... Pues yo les voy a... Los voy a invitar a que le entren a... A nuestro podcast... Semanal... De gastrico.tv... Que se llama... Al corte... Y... Lo que hacemos en ese podcast... Es reunir... Eh... Lo que más nos gustó... De música nueva... En esa semana... En esta semana... Que comprende del... Del... Del 6 de mayo... Al 12 de mayo... O sea, hasta el viernes pasado... Pues hoy... Hay un chorro de... De... Cosas... Buenas que escuchar... El... El nuevo sencillo de Roger Waters... Eh... Flip Foxes... El nuevo de... Grizzly Bear... Eh... No... Todavía no salía en el viernes... El Morning Sound salió... Hoy... Seguramente está en el... En el al corte pasado... Pero en este al corte... Tenemos la nueva de Melvins... La nueva de Uninational... Eh... Un proyecto de... Boch Big... Que... Nuevo proyecto... Que otra vez Superbanda... O sea, de muchos integrantes famosos... Que se llama... Five Billings in Diamonds... Eh... La nueva de los 8 Boys... Hundred Waters... Que suena increíble... Y el regreso de Cornelius... Ah, qué buenísimas... Regreso de Cornelius... Los Monochrome... ¿Lo llamarías Regreso? ¿Perdón? ¿Lo llamarías Regreso? ¿De quién? De Cornelius... Pues tardó... 10 años... No mames... ¿Neto? ¿Tanto tiempo? Sí... Pues el... El... ¿Cómo se llama? Sensos... Sensos... Creo que se llama... Salió en el 2006... No mames... Que ya... Verga... Salió en el 2006... O sea... Los Melvins... Que tienen... Los años que quieras... Ajá... Sacaron un disco el año pasado... Son más constantes... Ajá... Y Cornelius... Acaba de regresar... Y no está en ninguna plataforma digital... Está en un video... En YouTube... Ajá... Pero está con... If You're Here... Eh... Monochrome... Dúo mexicano... Música electrónica... Eh... No sé... Cómo catalogarla... Escúchenla... Les va a gustar... Tiene un sencillo... Con un vato de Querétaro... Que se llama... Ferguson Inc... Se llama Calma... Y... Es de esas canciones... Que... Que no te sacas fácil de la cabeza... O sea que... Entrenle al podcast... Al corte... Este... Pueden... Pueden encontrarlo... En el Mixcloud... Que es... Mixcloud.com... Diagonal... Elgástrico... Como el Twitter... Elgástrico... Y ahí lo están viendo en pantalla... Déjenme encontrarlo... En el escritorio... Este es el al corte número 10... El viernes sale el nuevo... Con... Seguramente con lo nuevo de Gris Liver... Y todo lo que hemos... Podido ver... Es... Juana Molina... Por ahí si se te pega... También estaría bueno... Salió hace como... Dos semanas... No... Apenas... Apenas... O sea... Antes de... Haberte en este inter... Entre los últimos... Del programa pasado y este... Salió el disco... Ah... Yo escuchaba... Su sencillo... Pero... En la oficina de redacción... Creo que... No hubo muchos votos a favor... No hubo muchos... Que lástima... Pero... Pues... Hay mucha música... Para eso... Sí, sí, sí... Está bien... Esperamos sus... Colaboraciones también... Juan Cristian ya... Aventó a Juana Molina... Por delante... Entonces... Sí, sí... Quisieran ustedes... Vamos... Comuníquense con nosotros... En... Twitter... En... Arroba El Gástico... Como lo ven en pantalla... En... Facebook... En... Diagonal... Gástico... Con el señor... Juan Cristian Aguirre... Por supuesto... En... Al Faro de la Luz... En todas las redes sociales... En el moribundo... Snapchat... En... Twitter... Y en todos lados... Y... Pues conmigo... En... Arroba... Rogalanerre... En Twitter... Nada más... Y... Pues ya... Se acabó el programa... De Joven Juan Cristian... Una edición... Nocturna... De... Departamentos... En miércoles también... Porque... Somos unas personas... Muy ocupadas... Uno desinfectando la casa... Con la garganta... Dañada por el... Super Wolfo... Y el otro señor... Haciendo... Toneladas de Stop Motion... Muchísimo... Pero... Que bueno... Que bueno que hay trabajo... Bendito... Señores... Adiós... Adiós Valentín... Nos vemos... Ah si... Nos despedimos... Antes de irnos... Déjame despido de la gente... Soy un grosero... Caray... Bueno... Eh... Saludamos a... Vale Conde Piñeiro... Eh... Que estuvo diciendo... Voy a dormir... Perdón... Me dejé llevar... No entiendo... No entendí... Pero... Eh... Dijo que iba a dormir... Ah... Brit Higgins... Ricardo Vergara... Cabo Nunes... Vale Conde Piñeiro... Que estuvieron participando ahí... Muy activos... En el... En el chatcito... Del Facebook Live... Gracias... Y... Gracias... Pues nos vemos... Nos leemos... Nos escuchamos... La próxima semana... Que creo que va a ser también en miércoles... En un Late Night... ¿Verdad? Sí... Igual y a las 8... Igual y a las 11... Veremos qué pasa... Vamos a ver qué pasa... Pero... Va a haber departamentos... Número 11... La próxima semana... Qué bonito... Nos vemos... Chao... 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 Chao...